y bueno ya miramos los videoclips y pues estuvieron bien buenos y ahora quería preguntarte unas cositas acerca de tu vida no pues ya sabemos del pócar ahora queremos saber un poquito acerca de mister fabiano por ejemplo tú a qué equipo le vas en el mundial no de peguche a cuál equipo le vas mi corazón siempre está con peguche así tengan una buena participación buena o mala pero peguche siempre jala personalmente y tú has jugado en el equipo de peguche no no he jugado porque siempre en esas épocas yo me he ocupado en esta otra parte que es el asunto de producción casi toda mi vida entonces en ese sentido no he tenido la oportunidad alguna vez entrené con ellos pero no pude seguir el ritmo yo también una vez que jugué ahí en la cancha de peguche ya me faltaba el aire está grande no y dime una cosa más qué música te gusta o te gustaría así un grupo que de tus gustos que te gustaría ver aquí en peguche así así como un sueño así un sueño utópico bueno en realidad por ejemplo yo pude yo tuve la oportunidad en barcelona cuando vivía en barcelona de asistir a un concierto de youtube y es y si el el tour 360 grados yo quede maravillado entonces lógicamente para mí el único referente de un artista mundial y todo eso se me ha quedado de eso y cada cada vez que pienso en artistas siempre me quedo con esa imagen cuál canción te gusta el favorito el momento de la anterior de la anterior producción muy bonita y claro al contrario de eso también trae muchos bonitos recuerdos de no sé si no se vivió igual desde el colegio yo también los escucho y que más que vives en otavalo o estás viviendo en peguche de momento pues tengo la oportunidad y digo así porque casi unos 10 a 12 años de vivido como como todo tabaleño de vida más que vivía más que vivía entonces en españa viví los primeros años tres años vivía en españa ya en barcelona puntualmente luego tuve la oportunidad también de vivir en china china dos años en china y posteriormente un tiempo en entre japón y corea y hablas un poco de chino un poco que más sino que japonés y coreano pero bueno que con las cosas ya han pasado años así que van como se llama el idioma que hablan ya en barcelona es catalán el catalán de la no entendía a hablar no entendía así porque obligadamente donde yo estudiaba tenía que tenía las reuniones en catalán y yo tenía que entender aunque yo no hablaba sí de verdad escuché que los catalanes querían dividirse no querían ser autónomos escuchaste esa noticia sí 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 había escuchado un poco creo que esa intención se tuvo desde casi siempre no sé en realidad hasta qué punto se pueda o no se pueda yo le veo difícil eso bueno entonces quieres decir algo más antes de una cosa puntual se podría decir de que por ejemplo por ejemplo hablar sobre mi persona no puntualmente de que por ejemplo yo desde niño tuve el el grato placer de asistir a un concierto yo vivo en peguche vivía en peguche hasta cuando salí hace 13 años y lógicamente mi primera conexión con la ciudad fue el asunto de asistir a un concierto entonces yo cada vez que cierro los ojos fue el momento tan impactante que hasta ahora cierro los ojos y veo los mismos colores y el mismo escucho los mismos sonidos que asistí a un concierto porque y lógicamente fue de mi tío el grupo de mi tío condición el lanzamiento de uñaipa el concierto que dieron el 92 en el 92 por familia y tanta cosa pues asistía ya la primera vez que vi un concierto y me quedé tan impresionado que a la larga he hecho toda mi vida sobre versa sobre ese asunto de producción como eso fue así un punto clave en tu vida sí sí entonces yo pues he estudiado de alguna manera he estudiado la agricultura de economía incluso en la universidad estoy estudiando medicina veterinaria y zootecnia de ases y entonces la piscicultura esto y todo eso pero no me encontraban en eso entonces a la final donde tuve mi tópico fue cuando fui a barcelona ya barcelona es de alguna manera es de sobre gestión cultural es la meca de todos los festivales producción musical entonces ahí es cuando en realidad me sentía donde llegué a hacer yo ya no es claro toda mi vida me he dedicado a la producción de espectáculos de producir alguna cosa esto es cierto armar giras con grupos representar a grupos en realidad la oficina que teníamos y tanta cosa entonces claro toda mi vida ha venido formándose de esa manera y tuve gracias a la familia tuve la oportunidad de estudiar también en españa me eduqué dos años consecutivos ya y mi carrera se podría decir que es la gestión cultural es una materia que en realidad aquí se habla muy poco ni siquiera existe aquí la carrera está porque es de una licenciatura para arriba una ingeniería que se lo hace de seis meses pero es un mundo totalmente diferente a lo que se mira entonces ahí se habla de las industrias culturales que aprovechando eso igual de nosotros veníamos con el discurso de una ciudad creativa o tabla ciudad creativa sobre el sobre la industria cultural hace seis siete años y el año pasado tuve la oportunidad de que el juan carlos que todos conoce carlos lema y él hizo un encuentro sobre sobre él el asunto de las industrias culturales entonces a mí y él decía al fin al fin llegó pero bueno todo lo que se mueve en realidad es una industria cultural sobre eso fue mi y después me interrumpa que tú eras parte también de aguacero no sí y todavía siguen con eso o es diferente ahora o cómo bueno el asunto del festival pues lógicamente y yo vivía en el exterior y era el productor y sigo siendo el productor nunca se ha descartado la posibilidad de que el festival se lo ejecute no digo lastimosamente pero este año nos tocó el pau car entonces tenemos que ser lo más discretos posibles en el sentido de dedicar tiempo a cada proyecto entonces no está por demás decir de que el aguacero como tal siempre ha sido por ejemplo un portal para nosotros personalmente ha sido el proyecto después de que terminé de de estudiar pues mi primer proyecto la tarea principal fue hacer en 2009 el aguacero donde vino el trencito de los andes mira robert mirabal vino mayandina y se hicieron un festival de una semana entonces eso fue mi deber después de haber terminado mis estudios de alguna manera entonces esto no lo sé del profesor debería calificar entonces bueno en ese sentido y es algo sentimental también por decir ya después de haber estudiado una carrera se podría decir y haber ejecutado eso hay una satisfacción si no estuvo bueno yo estuve presente y estuvo 10 para mí todo bien y que te iba a decir antes de irnos como la gente como puede localizar más información de del pau car tiene email facebook un website si el website no lo tenemos porque andamos en el asunto más de redes sociales porque eso es el 80% de la gente ya anda en sus celulares y no se da el tiempo de buscar una página web ya son cosas que llevan quedando pero por ejemplo estamos en facebook como paucar paucaraimipeguchetio 2016 paucaraimipeguchetio 2016 lógicamente tenemos un email que es paucar.peguchetio 2016 arroba gmail.com ya pues entonces un gustazo fabián tenerte aquí mucho gusto gracias pero el éxito lo más para el pau car y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.